Arriba la cumbia viejo, márcale Bueno que ya están listas por allá las potenciadoras De esta primera De este primer combate Sale, ahora les voy a estar todo listo Ya está todo preparado Ya eran los minutitos más Tendremos allá arriba A las colegas de este primer combate Sale, márcale compadre Vámonos a bailar Por allá ahora en su parejita se van a bailar mi gente Vamos a disfrutar de la fiesta de la Santa Cruz Muchísimas gracias por venir a la gente que nos invitó A la directiva A la gente de Estardecer Cuartulco Muchísimas gracias Sale ¡Vámonos! ¡Arriba la copia! La copia que me baila Es el ritmo de Colombia Es tu presas que llena Es el canto de mi cumbia Nace este ritmo de mi torano Fue esta noche mi Colombia Y es tu ritmo universal Es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto por el alma Oye, 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 oye Eso, venga Saber El ritmo que yo te canto Es el ritmo de Colombia Es tu presas que llena Es el canto de mi cumbia Nace este ritmo de mi cumbia Esta noche de mi Colombia Y es tu ritmo universal Es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto por el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto por el alma Chaubecito, chaubecito Cumbia, cumbia, cumbia ¡Papá! Abrazo Baila mi cumbia colombiana Y ya está todo listo mi gente Todo listo para esta tarde Tardes de box Ya están preparadas por ahí Las boxeadoras en un ratito más Se suben al cuadrilátero Y nosotros seguimos con la música De Quinto Cartucho Rayito de luna a mi vida Yo te canto con el corazón Rayito de luna a mi vida Yo te canto con el corazón Con amor gozaré y guararé 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 Guararé, guararé, guararé Guararé, guararé Rayito de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayito de luna y amor, yo te canto con el corazón Una morbosa de guarané, una morbosa de guarané Una morbosa de guarané, 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 guarané Y así va a sonar, con la sonar, con la sonar ¡Gracias! Rayito de luna y amor, yo te canto con el corazón Rayito de luna y amor, yo te canto con el corazón Una morbosa de guarané, una morbosa de guarané Una morbosa de guarané, 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 guarané ¡Guarané, guarané, 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 guarané! ¡Gracias!